bellísimas y caballeros yo soy Tavo Betancourt y el día de hoy estoy muy emocionado porque les tengo preparados un videíto bastante diferente a lo que he venido haciendo sin embargo estoy seguro que les va a encantar ok amigos yo la verdad que amo y defiendo mucho a los animales como sabrán una de mis más grandes pasiones es rescatar perritos y precisamente tengo una cacatúa moluca que se cree un perro chico cómo te llamas pedro se llama pedro y cómo ladran los perros y cómo ladran los perros eso una de las cosas que más me gusta de ser youtuber es que precisamente puedo combinar estas cuestiones de los vídeos para transmitirles un mensaje en este caso conservar la naturaleza y bueno lamentablemente desde hace muchos años el ser humano se ha encargado de aniquilar a miles de especies pero no todos son malas noticias porque han aparecido otras que con la ayuda de personas como ustedes pues les gusta apoyar las buenas acciones de verdad que su apoyo no tiene precio muchísimas gracias y bueno en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas especies que han reaparecido después de haber estado en peligro de extinción o no jack número 8 abeja megachile pluto si lo sé el nombre es bastante extraño pero esto no es lo más impresionante de este insecto ya que la abeja megachile pluto cámara de walas es la abeja más grande del mundo imagínate puede llegar a medir lo equivalente a un pulgar humano quien quiere una zanahoria tú quieres una zanahoria gordo hasta hace algún tiempo se creía extinta pero a principios de este 2019 científicos de indonesia encontraron un ejemplar vivo algo que no había ocurrido desde el año 1981 con mucho cuidado grabaron en vídeo al peculiar insecto y lo fotografiaron para darle al mundo esta gran noticia dándonos esperanza sobre el futuro de nuestro planeta número 7 tortuga fernandina de las galápagos amigos este es de los descubrimientos más sorprendentes imagínate este animal se creía extinto desde hacía casi 100 años sin embargo unos investigadores en ecuador encontraron un ejemplar hembra el 17 de febrero del 2019 así que pues es genial es impresionante esto tengo el honor de bautizar este chiquitín porque es niño yo creo que tiene cara de luis algunos investigadores de salvador encontraron una ejemplar hembra de la tortuga gigante fernandina pero eso no es todo pues a raíz de las exploraciones de la zona se llegó a la conclusión de que posiblemente haya más de estas criaturas rondando las cercanías de un volcán activo en la isla esperemos que así sea pues sin duda esta es una excelente noticia para la naturaleza número 6 elefante de java estos animalotes son sin duda majestuosos o me equivoco bellas y caballeros pues bien los elefantes dejaba que habitaban la isla de indonesia imagínate se creían extintos desde el siglo 19 algo que sin duda causó un gran impacto en la naturaleza sin embargo en el 2008 la world wildlife found dio a conocer que estos animales fueron salvados hace siglos luego de que el sultán de zulu trasladara algunos ejemplares a borneo y posteriormente los dejara libres en la selva un accidente que sin duda ayudó a salvar a esta exótica especie de elefantes número 5 lagarto gigante de la palma desde hace dos mil años esta legendaria especie originaria de las islas canarias pues ha luchado por sobrevivir debido a los ataques de los conquistadores y lo más triste es que en el siglo 20 esta especie fue declarada como extinta bueno este me decías que se llamaba cocodrilo pero como si de un milagro se tratara en 2007 fue reencontrada por científicos españoles y aunque de acuerdo al diario el país no se han encontrado más ejemplares en su hábitat natural los exploradores y biólogos aún no pierden la esperanza número 4 se la canto creo que si algún día me encontrara frente a uno de estos primitivos peces no sería una experiencia muy agradable que digamos sin embargo para la comunidad científica haber redescubierto esta especie en 1938 fue todo un logro debido a que se creía extinta desde hace 65 millones de años ok vamos nosotros para allá según lo relatado en el portal de national geographic el héroe fue el conservador de un museo sudafricano quien dio con esta extraña criatura que normalmente habita a 700 metros de profundidad actualmente se tienen registradas dos especies de este animal una que vive en las islas comores de áfrica y otra que habita en las aguas de sulagües y de indonesia número 3 almiquí de cuba este ruedor que habita exclusivamente en la isla de cuba ha sido todo un reto para la comunidad científica de dicho país pues desde la primera vez que lo encontraron según el diario el confidencial en 1861 solamente atraparon a 36 ejemplares de ellos no fue sino hasta 1973 que volvieron a encontrar tres de ellos y desde entonces se han redoblado esfuerzos para conservar a los salmiquíes con vida número 2 está cae esta ave de nueva zelanda fue cazada sin piedad por los depredadores debido a su exótico plumaje y por depredadores me refiero al ser humano ya que muchas veces no tiene no tenemos piedad con los animalitos y la naturaleza y aunque durante años se pensó que había logrado exterminar a esta ave en 1948 el doctor neozelandés joffrey orwell reencontró algunos especímenes número 1 leopardo negro según la prestigiosa cadena cnn un equipo de investigadores liderados por el biólogo nick pitiful encontraron al místico leopardo negro de africa imagínense habían pasado más de 100 años sin que hubieran captado a estos felinos salvajes en la naturaleza y mucho menos atacando ferozmente a sus presas por lo pronto este juguero americano es no encontraron lograron dar con el ejemplar tras semanas de vigilancia en un parque nacional de kenia la noticia recorrió el mundo entero y se volvió viral en poco tiempo ya que el melanismo o el exceso de pigmentación del pelaje del leopardo es sencillamente majestuoso bellísimas y caballeros me encuentro en la isla de los monos y no me pregunten cómo llegué aquí porque la verdad no tengo ni la más remota idea pero si les gustó este vídeo comenten acá bajito en la caja de comentarios y sobre todo cuál animal de la lista les gustó más y si quieren contenido similar pues también comentenlo y una vez gracias yo soy tabo betancourt y ahora como me bajo